Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Ya me llené pero voy a guardar las gomitas En este frasco para comérmelas más tarde Yo había dejado Unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma Como que alguien está de mañoso aquí Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas Que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él Papá me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín deja de estar jugando con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada mamá Ay mamá Ay no, ¿qué le pasó? Me duele mamá Yo todavía te dije Papá me duele Me duele mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá me duele mucho Sácamelo por favor Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín Ay papá me duele Que aburrido está Ah, con que Larín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tráfico Mamá Se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar de al bañil ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá Suficiente para divertirme todo el día Hola niño ¿Querés dulces? Larín Nunca le agarres dulces a un desconocido Sí mamá No ¿Y paletas? No claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey no es tan chiquito Cachetes Larín A comer Ya voy mamá Ahí voy mami Ya vine mami Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca se caso A comer amor Este cachetes está muy raro Hey ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta Basta Ya no puedo Ya está Nos podemos sentar a comer sal ¿Te la creíste? Ay Hace mucho calor ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? No 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 Y a la próxima te meto un lapicero Cuando era niño Mamá Te lo apes Sí, sí ahorita Ay rápido Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Sí, sí mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay, que duele No vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado Ese anillo, Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón De lavar atrás Sí, sí Con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay, mi dedito Buenas, me da un café Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Mi mamá y mi hermano están dormidos Le voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín En la refre hay agua No vayas a estar tomando coca Como siempre No mamá Ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir Un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca Y no agua No mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas De tomar coca Que has confundido El agua con una coca No mamá Para que usted vea Que estoy dejando El vicio de la coca Voy a tomar agua Del garrafón Sí, llamero Lo vas a dejar Como si no ayer Cambiaste el garrafón Del agua por coca ¿En qué momento El garrafón Se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira Voy a tomar agua Directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agárralo mamá Gracias hija Larín, toma Aquí está tu dorito Gracias abuela Cuando a tu novia Le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay no ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica Verdad amor No mi amor Amor, te pasa algo No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, que picante está esto Mamá, tengo una gran sed Ay Larín, en la refre y agua No vayas a estar tomando coca Como siempre No mamá Ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca Y no agua No mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca Que es confundido el agua con una coca No mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Larín, mira, encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparecer el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín no me quiere devolver mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Los vasos en esta casa ¿Los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado ¡Demasiado! ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada Están todos tiesos ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag... ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey no! ¡No te llevé a la escalera! Ahí encontré la manera para salir vos ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior no ha visto a Larín Pero esta me la va a pagar Larín Junior ¿Dónde la novia anda? Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Nike Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one ¡Oh, quebré el tele! Arruinaste el tele, mereces que te castigue Ahora sí Larín, ya no tenés escapatoria No, perdón, no lo voy a hacer Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias abuela A comer Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé que voy a hacer Ya traje la coca lista en los vasos Para huevonear y para comer son buenos Pero para trabajar nada Y como les decía niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir No, no queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños salgan a jugar al recreo No, no queremos mamá Que salgan les digo Está bien Tú no querías salir al recreo Yo peor Junior, comete las verduras No, pero ¿Qué es dulce? Sí mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Ay, sí Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¿Qué te las comaste, digo? Ay, sí, sí, sí Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma Larín Te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? Abuela, tengo sed Sí, hijito Pidámosle agua a ese muchacho Muchacho, nos regala agua para tomar, por favor Sí, claro ¡Manzana! ¡Manzana! Larín, deja eso ahí Que eso no es tuyo Aquí está el agua Muchas gracias Gracias De nada Ah, pero antes de que te vayas Te quiero regalar una manzana ¡Gracias! Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Taquis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los taquis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el taquis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Hoy le voy a hacer una broma Larín Le voy a decir Si no tiene valor De meterse este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro Lo voy a encerrar Y le voy a poner un candado ¡Uh! Soy malo ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor De meterte este búnker abandonado? No hombre ahí no puede pasar algo ¡Ay la niña tiene miedo! Te voy a demostrar Que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado ¡No, no, no! No cerres por favor Larín Junior Te lo suplico No cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue De Larín Junior ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí, sí Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sí Sabrita favorita Las light Los taquis Sí, claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí, perfecto Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Tarín, probemos dulce mexicano Sí, démole, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hace tus deberes Ay no, este niño está adicto al teléfono, es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono, pasas teléfono, come Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra, lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre es de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, anda lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Larín, con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? De las que me salvé Larín, comámonos estos dulces asquerosos que compré Comámoslo, pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, qué ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta Estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Mmm Mmm, pollo Mmm Mmm Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No Otra vez no pude hacer dieta ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido Apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena No, no, alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no ¡Arde! Esto te pasa por allá jugando Y no hace como el huevo ¡Arde! Ya, ya, ya Que traigas te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Extraño al harín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren Que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Quien logre caminar Sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa Que linda Que linda Y que hice yo Para merecer una mujer tan hermosa Como usted No se que hiciste tu Pero yo pise un patito Chainlon Ya sabes que tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer Sea morado Deseo concedido Larín Repollo morado Agua morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos flamingo Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana Siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera De ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó Echar el pantalón de mi papá En el rinzo Bueno voy a echar el pantalón De mi papá en el rinzo Esto mi mamá Me lo va a agradecer Mucho mucho más tarde Larín Vos metiste el pantalón negro De tu papá Donde tenía el agua Con la lejilla Pobre agente Por hacer un bien Hice un mal Cuando se va la luz Se fue la luz No el partido Esta luz no viene Y tengo que hacer oficio Por esta luz Voy a perder mis puntos En heroico Aunque sea en esto oscuro Yo les voy a cocinar algo Que calor Y a que hora Piensa venir esta luz No hombre Yo este calor Ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No se fue la pinche señal Lo que faltaba Aire Aire Jailon Deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando Con mi marido Y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla Podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín No ha botado la basura ¿Verdad? Bien mamá Ya saqué la basura Hasta el señor del basurero Se la llevó ¿Y esa basura Que está ahí ¿Qué es? Imposible ¿Cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor ¿Y ese chupete Que traes ahí? ¿Cuál chupete amor? Si yo de trabajar Vengo Ese chupete Que tenés en el cuello A saber Con qué animal Te fuiste a revolcar Imposible ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar Vengo Vaya niño Voy a revisar la tarea Por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido Para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana Larín ¿Qué? Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá Llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá Llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Amor no querés un hot dog No Helado Tampoco Pizza Que no quiero te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Si, si, si Toma, toma, toma Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No, eso no está salado Que si Que no Que si Que no está salada Te estoy diciendo Te doy Cuando estudias a última hora Ey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? Que mañana hay examen Si Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencia, química Aprende Entre rápido conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Nylon Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Larín Ponerle el aluminio a la cocina Jaylon Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para unirlas Ahora ponle aluminio al pollo para que se mantenga caliente No le sale No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy si me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso si no falla Tampoco le sale Lejilla, eso si no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso si no falla Eso si no Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no gente! Comenten en este video que creen que me va a hacer mi mamá Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay si, si Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue ¡Ay que satisfactorio! Larín escribe algo con el pintalabios No pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín ¡Qué satisfactorio! Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien mi amor, yo te lo arreglo Ah por cierto, también me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor, no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No, yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas mentiroso Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Y es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro, los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo ¡Que abra el regalo! Ay, muchas gracias hijo ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé que todo el mundo diga que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil ¡Así o más agua! Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey, alguien que quite el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver que me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Pone la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Ahora me voy, Larin Y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá Yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larin Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo ¡Apúrate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larin? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacaste ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, Larin, que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin Larin, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larin Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó ¿Qué necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larin? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larin Larin, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larin, a comer Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larin, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta, son 10 pesos Que no tiene dinero Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo Desgraciado El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, y la llave Aquí están Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Ténle un deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, que hacía este examen reprobado en la basura Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí funcionó Larín, y no pensás lavar los trastes No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos abuso el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Que entres, que no te voy a hacer nada, Larín! Siempre te dice, Larín, que no ensucié la camisa blanca Y que me corte la voz ¡No, no, no, no! Los de la primera fila, cuando se ríen en clase Paula ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé La salsa Que no soy el profesor Javier y Paula Si puedes saber por qué tanta risita Es que Paula me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú Los de la última fila, cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Pues escucha ¡Qué guaro, tío! A ver, por favor Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día ¿Qué tal, estáis contentos de volver al curso escolar? No ¿No? Pues yo tampoco Mira qué casualidad Quiero que sepáis Que este curso no pienso pasar ni esto ¡Ni esto! Y además, como podéis observar, estamos en un aula nueva ¿Eh? Y mucho más grande Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa Pues a mí esta clase no me gusta Huele a culo Santiago, tu culo sí que huele a culo ¡Así que cállate! ¡Eh! ¡Esa peña! Anda, mira, el que faltaba En Rulas Primer día de clase ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? ¡Eh! Pero espérate, trombo Que todo esto tiene una explicación Y es que viniendo para acá Se me ha quedado sin sopa la motillo Que se te ha quedado sin sopa la motillo Muy bien Pues ya tenemos el primer castigado del curso ¡Oye, macho! ¡Qué pederro, colega! ¡Pues me piro! Los de la primera fila Escapando de clase ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa Porque dos más ocho No es cinco Como puse una cadena Eso es muy diferente al resultado que puse Javi ¿Qué haces? Que me aburro mucho Me voy a casa ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos Pero no hagas ruido Que si no el profesor nos pilla Bien ¡Qué aventura! Javier y Santiago ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que Es que Nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volved a vuestro sitio Que estáis los dos castigados ¡Saltid yo! Los de la última fila Escapando de clase Lo que yo puse en el examen ¡Joder, tronco! Menudo tostón de clase Me llevo un rato al parque con los chavales ¡Venga, salvelo! Niños de antes Pidiendo los deberes Familia Figueroa, mígame Hola, mamá de Santiago Sí, cielo, soy yo ¿Se puede poner Santiago? Claro, cariño Te paso con él Un momentito ¡Santiago! Santi, cariño Te llama Javi Toma Ah, vale Qué niño más pesado Sí Hola, Santi, tío ¿Qué tal? Bien ¿Qué quieres? Oye, ¿me puedes decir que ha mandado la de inglés? Ah, sí Mira Coge un bolígrafo Pencil case Y apunta Vale, sí A ver Del Students Book Vale Y del De la página 98 98 El 1, el 2 Y el 5 Página 98 Vale, pues muchas gracias, Santi, tío De nada, Javichu Uy, uy Javi Mamá Niños de ahora Pidiendo los deberes Tú, tú Escucha las rulitas, hermano Tienes por ahí lo que mandó La gorda esta De matemáticas Sayeron, eh Se escucha, trongo Ni matemáticas Ni matemáticos ¿Me entiendes? Estamos aquí en el Chichac Club echándonos unos cachimbotes Los chavales Está también la Rulos, trongo A ver si me la hago Así que escucha Vente de acá De una De una Escucha, rulita Jurao que tienes toda la razón, trongo Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida Escucha Voy para allá de una Ahora te veo, trongo Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, no Un pedo ahora, ¿no? Por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser Y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi hasta Javi ha estado dos minutos Tirándose un cuesco Eso es mentira Javier Nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Cuando vuelves al colegio después de Navidad A ver, por favor Ya estamos de vuelta de las vacaciones navideñas ¿Qué tal, todo bien? Que ya hace un año que no nos veíamos, ¿eh? Desde el año pasado ¿Qué? Que no hace gracia Santiago, vete de clase Sí, hombre, ¿por qué? Santiago, por favor Salte ahora mismo del classroom Bueno, como no nos veíamos desde el año pasado Os voy a pedir la tarea que os mandé Oye Que esto no es ningún chiste, ¿eh? Os voy a pedir la tarea Así que vamos a comenzar Paula Chamorro Es que yo no lo tengo, profe Ah, qué bien Muy bien, Paulita Una pregunta ¿Qué te ha regalado Papá Noel? Pues una colonia Unas zapatillas Y un reloj Este Ah, qué interesante Pues, ¿sabes qué te voy a regalar yo? ¿El qué? Un parte de amonestación, Paulita ¿Vale? Esto se lo entregas firmado a la directora ¿Vale? ¡Uy! No llores, Paulita Míralo por el lado positivo Hacía que no te ponía un parte Desde el año pasado Hola, mamá Hola, cariño ¿Qué quieres? Que, nada Que hoy me voy de fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir Hoy no voy a dormir Por tu culpa, imbécil desagradecido Pero, mamá Que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta Y yo qué sé si estás bien ¿O te ha pasado algo Con la de gentuza Que hay hoy en día? ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque Que no, mamá Que no Ay, tío Es un hijo centroadicto de mierda Joaquín, dile tú algo Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale Es que entre todos Vais a acabar conmigo Yo que te he dado la vida Venga, mira Este Este es el único que me entiende No Valentín, no Si contigo no va la cosa Truco o trato Truco o trato Hostia, a ver ¿Qué soy? Testigo de Germán ¿De esos? De Jehová, ¿será? A ver, Germán Jehová Lo mismo da Bueno, niño A ver, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero que me des caramelos Porque es truco o trato ¿Cómo? ¿Truco o qué? Truco o trato Pues agárramelo un rato Que te des caramelos Tu padre, niño Bueno, pues me voy a otra casa Mira, chaval Que me ha dado pena Con esa careta del chino Que se te ve hasta la goma Te voy a dar una delicatessen Mira Unas cortecitas de cerdo En los torrenos Y unos botellines ¿Para qué echar a tarde con tus colegas? Pero yo tengo 13 años Esto no lo puedo beber No, 13, 13 años Tú de ahí yo estaba ya fumando ¿Cuántos has dicho que tienes? 13 ¡Pues agárramela que me crece! Hace falta calla Bueno, aunque sea Dame los torrenos Así me llevo algo Venga, chaval Date el gusto Date el gusto Pero si están caducados Bueno, si te parece Te doy los buenos ¡Aaah! Anda, tira Que todavía te meto una Sí No te voy a dar los buenos No te voy a explicar ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Pues, pero qué casa más grande, ¿no? Bueno, es las dos fines de semana ¿Pero cuánto cuesta? ¿Qué más te da? ¿Si no te la puedes permitir? ¡Ay, me pago! También tengo un juego de pelotas Y me parece súper divertido Pues esto se llama billar ¡Ay, qué más da Si me lo compré de decoración! ¡Pobre! Como puedes ver Aquí está mi humilde charquita Pero vamos Que eso lo uso para quitarme El barrio de los zapatos ¿Puedes ver ahí un montón de pelotas? Pero, ¿y esto? Ay, pues esto es el andamio de los obreros Aquí les dije que lo quitaran ¡Qué rebote! ¿Qué rebote? ¡Que te bote chapote! Bueno, como puedes ver Las vistas son maravillosas Se ve todo el monte Kilimanjaro Pero si el Kilimanjaro está en Tanzania Bueno Mira, está el jardinero ahí ¡Ay, que los mire! ¡Pobre! ¡Buenos días, chicos! ¿Quién tiene ganas de aprender el mínimo como un múltiplo? Pero antes de empezar No vais a dejar que les he sorbito a mi taza de café Hoy he dormido poco ¡Madre mía, tío! ¡Está bebiendo café! Madre mía Le valen el aliento a dos kilómetros ¡Tú no digas nada para que no se acerque! ¿Cómo? ¿Qué queréis? ¿Que me acerque? Por supuesto ¡No, no, no! Estamos perdidos Vamos a hablar bajito Para no molestar a vuestros compañeros ¿Vale? Sí, sí Por supuesto Por supuesto Bueno, comentadme las dudillas No, no De verdad Si yo estoy bien La duda la tenía él ¡Ay! Pero no tengas vergüenza ahora ¡Madre mía! ¿Cómo huele? ¿Duele? ¿Cómo que duele? ¡No, no, no! Dime, Matías ¿Qué te duele? Estoy bien, estoy bien ¿Quieres que te acompañe a la enfermería? Por favor, váyase ¡Uf! ¿A qué huele? No, no Yo no soy Llevo una Y listo ¡Ostras! Lo entrega el primero ¡Buah! ¡Qué listo! ¡Dios! Menudo mastodonte Sí, señor ¡Oh! ¿Ya está? A ver ¡Uh! ¡Mmm! Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿En qué año ocurrió la Primera Guerra Mundi...? ¡Ostras! ¡Tú que lo entrega ya! Este no tiene ni pa' jolera idea Y lo entrega en blanco Con dos pelotas Anda Repásalo, ¿eh? Repásala Que me tienes contento Es que no va de bien Uy, eh Hola Dime qué te ocurre Enfermera Me duele muchísimo la tripa No me digas más Mucha gastroenteritis hay ahora, ¿eh? Te vas a tomar un ibuprofeno Ah, pero no me vas a tocar ni nada Ibuprofeno, ibuprofeno Ah Pues también me duele la garganta Los aires acondicionados Que se te agarran aquí Mira yo Ibuprofeno también Ah, pues también me duele el codo Mira ¡Ah! Ibuprofeno, ibuprofeno Soy alérgico al ibuprofeno Ibuprofeno también Si vale para todo Te quita la alergia también ¡Siguiente! 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 ¿Qué es el volumen? Sonido Si